Los dos, sí, son los dos, la guitarra y Polo Sánchez. La guitarra y Polo Sánchez 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 Polo Sánchez interpretando Luna y Sol Luna de Miel O los dos, ¿cómo se llama? Los dos, los dos Sí, mucha gente se le dice así, ¿verdad? Esa canción de Luna de Miel Yo creía, me cayó gordo este que vino a visitarnos hoy, este guitarrista excelente por otra parte, pero muy sangrón, esta es una guitarra española, como si no hiciéramos aquí guitarras de excelente calidad. Buenísimas, buenísimas, y si toca tanto de la revolución y de la música mexicana. ¿Por qué guitarra española? ¿Por qué guitarra española? ¿Por qué guitarra española? Tú César defiendes la guitarra mexicana. No, yo estoy de acuerdo con él que traiga su buena guitarra española. Hay gente que odia al país, ¿no? En el que nació y del que vive. Pues sí es una tradición heredada a nosotros, pero ellos también la recibieron como herencia. Tampoco ahí tiene su cuna la guitarra. En México hay una tradición de laudería, que es el arte de construir guitarras y violines, pero de mucho tiempo, y la calidad es comparable con la que me pongas adelante. La calidad de estos lauderos, de nuestras maderas, del oficio de sacar música de la madera. Y a donde vaya, pues él dice que siempre anda de gira por todo el mundo, pues que presuman una guitarra mexicana. Si le preguntan, ¿usted es mexicano? ¿De dónde es su guitarra? Pues española. Oye, esas personas son las que se les llama malinchistas, ¿no? Pues sí, 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 sí. Se hincan ante el extranjero, igual que el menso de César. Ya ves que ahí va luego a decir, sí. Yo creo que la guitarra mexicana, pues una de las cosas nomás es tocarla, saberla tocar. Si el señor toca bien, pues cualquier guitarra, no es a lo que sea española. Cualquier guitarra mexicana, y más la de paracho. Ahí hay unas guitarras, o sea, qué buena. El otro día me regalaron una. De paracho. Y este, nomás que hay que saberla tocar. ¿Y qué te pidieron a cambio? Nada. Ay, no te agradezco. Está bien, oye. Es que es un familiar que vive por ahí. Ah, vaya. Yo creía que era alguien con un interés malsano. No sé. No. No.